Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... ...que traigo ahorita, miren, es peor que esta, peor que esta, por 20 puntos, y que la Claim Solace también, o sea, haz algo bien cabrón, peor que, haz algo bien hijo de tú, mis sentimientos wey, voy a regresar ahorita con, eh, o se podrá mejorar o algo así, no sé, Magic Ticket. ¿Ok? ...lo que quieras wey, que estamos bien cortos de efectivo. ¿Cuánto me da por la Lucar Sword? Veamos. Me da... ...10 mil por la Lucar Spear, eh, y por la Gunger, 28 millones. ...nos da 40 mil, eh. A ver. Por favor, Madren, esto que mejor es... ...la ma... la cuchillo también para recuperar la fuerza mágica de mi espada, eh. ¡Qué mierda! En serio, me siento bien decepcionado, me siento traicionado y triste. ...ah, pero, pero, ¿qué dices? 444, es de elemento luz también, eh. A ver, 444, ¿cuánto quita mi... y esta espada? 500. ¡500! ¡500! ¡Te encargo, hijo de le... te... ...pero en peor, es una espada, es una espada, es una short sword, o sea, es mucho mejor porque hace daño, sí wey, que se hace un daño para... ¿para qué? ...me siento bien pinche traicionado, eh. Mi corazón no va a ser el mismo después de esto, eh. Acaban de romper mi corazoncito. Eso sí, subí al nivel 46, eh. Subí al nivel 46 dentro de ese lugar. Como los enemigos son más fuertes de los normales, subes bastante el nivel. Si quieres llegar al nivel 99, puedes usar ese lugar para levelear. Bueno, vamos ahora sí a meter una chinga al Richteriono Belmontes. Vamos a agarrarnos a guantazos con el señor Belmontes. A ver qué nos dice el viejo Choto. Iba a decir el viejo mal palabra. 303, wow. Me dejan sorprendido a Luka. Teniendo en cuenta que tenemos que matar a ese enemigo con un arma que tenga multihit y que sea mejor que esta. Bagra. Eh, está bien. ¿Dónde está la Unikiri? ¿Dónde está Laser? Cannon, Magic. Ay, no, no, era aquí. Quita bien, eh. Quita lo mismo que la Luka Sword, eh. En cuanto a multihit, eh. Perros. En peor, pero ya mata de un golpe. También yo mato de un golpe con otra espada, eh. En peor, pero es multihit. Bueno, ahí sí me callo la boca, eh. Que ese multihit sí es bastante roto, eh. Las cosas como son. Las cosas como son. Sí es multihit. Así que sí estamos bien. Tal vez la Luka Sword no sea tan mala como... Todo pequeño. Todo triste. Me cago en Dios. Me gusta la espada, pero yo también tengo mi propia espada, eh. A Luka le regalaron una espada de princesa. Ahí me regalaron una espada de grande y vigorosa. Como mi enorme poronga, güey. Las ventajas de ser el favorito. El favorito de todos, güey. El peor que no es a Luka el favorito de todos. Sí, güey. Pero es que a los que les gusta a Luka les gusta también por el chiquito de atrás, eh. Les gusta que les pre... Les gusta prestar el chiquito de atrás, eh. Me quita mucho el hito de Hellfire. El peor, pero ese yo soy... Ese me encanta a mí a Luka. Exactamente. Te gusta el chiquito por atrás, güey. Te gusta por el chicloso, eh. Te gusta cuando hace... Así, pero bien... Así, bien, bien cerdo, güey. Te gusta cuando suena tu trasero como si fueras corriendo con chanclas. Yo lo sé, güey. No te preocupes. Aquí te guardaremos el secreto. Ah, ya estoy más relajado. Es que ahorita lo del coliseo me puso bien nervioso hace rato. Bueno, es que estoy grabando episodios, ya saben, seguiditos. Y lo del coliseo lo grabé antes y sí estaba un poco nervioso. Porque ya saben que aquí uno tiene que mostrar que tiene la poronga más grande del local, pues. Y yo, la verdad, en ese momento no estaba al máximo en mis capacidades. Y no estoy en las máximas capacidades ahorita tampoco. Ir a trabajar y luego venir aquí, güey, es una chinga. Es para desear morir pronto. Pero el único día que tengo libre para grabar y meterme tres días grabando lo loco es ahorita. Oh, una guantiza, eh. El primer golpe quita 400 y luego los otros son multi-hit. Está interesante el daño, eh. ¿Qué hace? Es el camino correcto. Sí, es el camino correcto. Eh, sí. Ya vamos, ahora sí. Había un tele... Había un tele porque este jabal en la... Estoy dando un vueltón como un imbécil. Como un idiota. Pero ya sabemos que eres idiota, pero... Porque eres imbécil. Porque estoy dando un vuelto, no, no, güey. En peor, ¿a qué te refiero? Estás a ver, crack. Me fui a dar una vuelta por las catacombas. ¿Es para probar tu espada o en peor? No. Ojalá fuera para probar la puta espada. No, me fui a otro lado sin querer. Ah, Jesús bendito. ¿Te imaginas que el Alucard sea... El Alucard Sword sea multitipo? ¿A qué me refiero con multitipo? Que cada daño que hace, eh... Depende del enemigo que sea, cambia el elemento. Por ejemplo, luz, oscuridad, pero... Uf, para que cambiese, estaría complicado hacerlo. El teleport que está aquí nos deja justamente con el boss. Con Julián Belmonte. Sí, mira. Está a dos pasos. Es que me cago, es que soy idiota. Bueno, enemigos normales sí los mata, eh. Cagnasho y todos ellos. Sí, sí, sí. Sí les mete buenas cachetadas, eh. Acá me voy a meter Curse, que me la chupa. Ok, hay un punto de guarda aquí. Rápido. Ok. Cambiamos de equipo a... Eh... Modo... Modo Fight. Modo Fight contra el Carapinga aquel. Modo peleas chingonas con el... Con el Richterion Belmonte. ¿Sabes qué nos dice también? Me interesa que nos diga. Te amo, Alucard. Siempre he tenido sueños eróticos, sexuales, anales... Eh... En peor, creo que erótico y sexual va por la misma rama. Eróticos, sexuales, anales, contigo. Y quiero que me vetas el pito. Quiero que me hagas tuyo, Alucard. ¡Alucard! ¿Qué quieres, puto? Que no es que tengo prisa. Richter, tú necesitas salir de aquí ahora. Hay una gran amenaza aquí. Y solamente yo puedo darle fin ahora. Lo entiendo. Cuento contigo. Haz lo mejor. Estoy seguro que lo haré. Pero un minuto. My mind. Something is controlling... ¡Ay! Sácate... Sácate eso del sable. Ya, ya. Joder. Mira esto. Oh! Wait! Wait a minute. My mind. Something is controlling me. No! Oh! What are you doing? You're... You're putting down my... My pants. No! No! For my ass! No! Algo así. Pero básicamente... Espera un minuto. Mi mente algo está controlándome. Sal... Sal de aquí antes de que sea demasiado tarde. Espera. Eso no puede estar pasando. Es demasiado tarde. Ahora yo tengo el control total de la mente de este humano. No, prepárate para una muerte rápida. ¿Qué? ¿Qué? Eso... Eso no me gusta, eh. No me gusta que tenga el poder de controlar un Belmont. Es demasiado tarde. No tengo el control total de este humano. Tenga listo para un rápido muerte, cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo que tomar el control de Richter. Recuperar el control de Richter. No puedo dejar que... Don't let... No puedo dejarme... Que me mate. No puedo. ¡Ah! ¡Tiene rola! Me la pone bien durota. Me pone el pito bien duroto. ¿De dónde está el Kaiser Nukle? Pa' meterle unos frutazos bien dado. A este puto me lo voy a follar a nadie. ¡Él va a disfrutar mi pinga gruesa! Me lo estoy puteando, eh. Como si dicen los bajos fondos. Me lo estoy cogiendo. Me lo estoy revergeando. ¡Ah! Ya, ni andas de mamón, eh. ¡Ah! Muy perrón, muy perrón. Pero no es tan chido como yo, güey. Ay, ya empezó de mamón. ¡Él me dijo que quiere penetrar tu culo y Alucard! Ay, coño. No te vas a hacer que es tanto Me das asco Y le hice una no hit Que le quede pendiente Como se mata un idiota ¡Alto! Me violaste el trasero guapo Lo hiciste Tú me has quitado el control El control mental que habías caído sobre mí Básicamente me di cuenta que el control mental No estaba completo Y vi que te estabas resistiendo Entonces yo tomé la oportunidad Gracias amigo, pero parece que No puedo ayudarte a terminar esta Bueno, esta ¡Oh! Esta misión No entiendo, no te preocupes Yo te prometo que destruiré la amenaza Una vez por todas Cuento contigo Buena suerte Gracias Aquí le voy a poner Le hago una no hit Al Richter Belmont Porque soy así de pija gruesa Si le hice la no hit Yo pensaba que no le iba a hacer Pero mira, le pegó su chinga Pero es que hice este magia Y todo eso Tu mamá Me saca la chela Y se mueve bien sabroso ¿Cómo le llamamos a eso? Magia de nalgas Que son magia de nalgas Y tu mamá sabe hacerlo bien perro Lo bueno es que siempre los Cómo me risa Cuando estamos en directo Estamos hablando de esas tonterías De que De que lo bueno es que La mamá de los haters Son Son Cougars Porque Joder Tengo un montón de suerte Que sean Cougars Me puedo echar al plato Cougars Porque las señoras están bien Bien sabrosas Bien así Bien carnosas Y yo Joder Algunas están bien carnosas Otras están bien delgaditas Pero mira Igual están guapas todavía Yo no sé cómo Cómo una señora tan guapa Puede tener hijos tan feos Esa es mi pregunta Tengo una teoría Que tal vez Lo que no No salió un vía vaginal Salió un vía rectal Esos niños Es que Yo te odio Tu mamá no piensa lo contrario Tu mamá quiere comerme Mi pija Que es distinto Chaotic realm High card Fall Te voy a bailar Tirititín Espérame Está medio chafón Pero bueno Es algo El poder del caos Es limitado En el uso De algunas Bellas Soles Necesitamos todas las almas De ¿Qué? A ver ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dice El poder del caos Está limitado Al uso De algunas almas De Bala ¿Qué es Debería Debería De esa No sé ¿Qué significa? No me gusta Alucard Sores Caca Ok Tenemos los bloqueos Típicos Eh puto Por aquí No puedes pasar Ah Está abierto Por acá Vas a investigar Todas las ares En peor Todo lo que pueda Chicos Pega duro Ahora si me siento Alucard Aquí está El anillo Con mi alma Si consigues Todas las almas Del juego Yo no las tengo Así que no va a haber Almas Punto de guarda Que me chupa Me chupa Tres pingos Ah No es cierto Aquí Aquí Donde grindeábamos Aquí fue donde Rompí al juego ¿Verdad? Que me fui a nivel 80 mil En una tarde Me fui como a nivel 70 y no sé Cuántos Pero súper Súper rápido Grindeando el alma De este demonio Y consiguiendo La demon lord El Consiguiendo el demon Demon No La berserker male Porque este boss Estaba súper fácil De matarlo Con la Excalibur Creo que era Porque da un montón De experiencia Mira 11.285 Para subir de nivel Y 8.200 Para que vea La berserker male Eso sí está complicado Tiene buen rango También la de lukard sword No lo parece Tiene buen rango Ah No quitan más que uno Me gusta Me gusta El diseño Del chaotic realm Se ve muy bien El color rojo Ese Satánico Diabólico Sexual Está muy bonito A ver Podemos hacer Un poquito De Mi maxi No puedo decir Que no En peor Porque es tan ser De siempre Grindeas Porque soy una Puerca Ahí me enseñaron Que el camino De la perfección Es la grindeación Yo que les he dicho Muchas veces El líder de la legión De tanques Tiene que poner el ejemplo Aquí se grindea todo Porque en peor Para cuando alguien Venga a hacerte La de pedo Que te diga Yo soy el más El más perrón aquí Te sacas la pinga Le dices A ver Chúpala 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 Antes de que te meta Una putiza Quiero que la chupes Y diga Sí voy Ahí voy Rápido Se la chupo rápido Sí, sí, sí Quiero que me la chupes rápido Quiero que me la chupes Tan rápido Que me la arranques Quiero que pase esto Si me da la armadura Estaremos perrones Es que mira esto Mira el multikit Que le haces Esto es completamente Un disrespect A este Demon Lord Porque siempre De los miserias Terminan haciendo Grindeos masivos Pregunta para muchos Para este episodio Tal vez lo vean Incluso lo voy a repetir En el último episodio Chicos ¿Quieren que hagamos Un 100% De esta serie En directo? Porque la podemos hacer Si ustedes quieren Igual con Castlevania Sin For The Night Podemos hacer una serie Completando este juego También al 100% Todo el mapa Todos los objetos Todo Dark Mail Bueno La Berserker Mail La voy a decir yo Porque me gusta más Ahí está Ya me siento Fuertote y hombre Ya me siento Un hombre De verdad A ver Brocaf es como Cell No sé güey A veces me sale Tengo la defensa Más alta Ahora vamos Por el Excalibur Que en este caso Sería la espada Más fuerte del juego Entre comillas Con muchas comillas Mira Es que estoy matando A todos Simplemente aparezco Y dicen No por favor Por el culo no señor Y yo Como que por el culo no Si a mi me encanta La Nalwix Proceder a hacerlo No que alguien me lo haga Por favor Dejen mi culito en paz Mi culo no está preparado Para ser usado Uy hijo de puta Como los odio Crush Will Caca Pero apúrate Alucard Yo corro más rápido Y mi abuelita Mi abuelita corre más rápido Y va en bicicleta No no es cierto Excalibur Vamos a ver como iba El Excalibur El men Como que intentó Mantener La esencia De la Excalibur Pero creo que Cuando cambió Algunos assets No pudo mantener La habilidad De Excalibur En este personaje Yo creo que es La principal razón Porque la dejó En la piedra Pero va muy rápido Ataca igual rápido Que la Climpsolace Y quita más También es multigit Me la voy a llevar Un poco para probar Pues quita bastante Pero me gusta más La Alucard Sword Por diseño El diseño De la Alucard Sword Se me hace mejor Y mucho más rápida Y es mucho mejor Para mí Ahí abrimos El punto A Y el punto B ¿Dónde estoy? Aquí esta espada Te bloquea el camino Y luego te lo abre En este caso Creo que te abre Este camino Y te cierra otro Acá arriba Es que es raro Yo porque ya estuve En el Caotic Round Ya más o menos Tengo la idea De las mecánicas Pero normalmente Es más complicado De lo que parece Me dio su alma La primera Que está pasando Que todos los amigos Me están dando su alma La primera Hoy parece que traigo La camisa De la suerte Mira Es que las violo Es que procedo Al coito Con sus traseros Cuando digo Buenas noches Soy el violan Algonas Ay, pásale Pásale Ay, que feliz Pues Richter Estaba bien puñetas Un poco triste Richter El puñetas triste Lo voy a llevar Lo que no sé Que serie voy a continuar A partir de esta Voy a tener que investigar Que voy a continuar Porque creo que voy a hacer Una de Sinford of the Night Pero de algún mod Es que por ejemplo Miren El problema De hacer otras series De otros mods Por ejemplo Portrait of Ruin Shanoa Es que la gente No las ve No las ve Porque no conocen El juego en sí Y ese es un problema Pues Ese es un problema Total De al momento De hacer una serie Porque Si no tiene tantas vistas ¿Para qué la hago? O sea Tal vez un par de personas Les pueda gustar No está mal No digo que No pueda haber personas Que les pueda gustar Pero El problema viene siendo Cuando tú quieres Hacer algo Que se vuelva masivamente Más grande Y no se pueda Y aparte Youtube me castiga Cuando Por ejemplo Cuando hay un video Que subo Y que tiene pocas vistas Youtube me castiga también Con menos visualizaciones Es una puta mierda A mi por ejemplo Youtube por eso no me gusta Se me hace una mierda De aplicaciones muchas veces Por esa razón Se trata de vender Más Y por menos Ay puta Tengo que abrir el paso Desde arriba Así que tenemos que ir Por acá Ah Un Un Flesh Golem Que Easy Pero ya ustedes Si me dicen Que si hago una serie Completa de esta serie De sacar el 100% De esta castellonia Podríamos hacerlo Por los Loles Por el meme Y por ustedes Porque me va completamente Igual A mi por ejemplo Para mi son vistos Porque siempre que hago Este tipo de juegos Y tipo de series La gente me ve mas Aunque estemos Nada mas Grindeando Realmente Ustedes ya saben Que en los directos Muchas veces El juego Nada mas Es un Es un medio Para yo estar charlando Nada mas Con ustedes Tranquilamente Osea Super chill Super relajado Todo Super pasándomela bien Es lo que me gusta De esto Ok Tenemos todo Mapeado de aquí Es dar la vuelta Y para donde Nos llevaría No se ni a putas Donde putas Voy ahorita Quiero subir A nivel 50 Me gustaría Subir a nivel 50 Voy a matar enemigos Lento Para subir A nivel 50 Me gustaría Terminar el juego Con nivel 50 Que me pase el coliseo Estoy contento Porque me pase el coliseo Y la vez pasada Creo que el coliseo Me lo pase nivel 70 O algo así Porque me dijeron Grinde en peor Grinde hasta que llegue Hasta nivel 70 Y creo que lo hice Y por eso me pase el coliseo La primera vez Ah pues no Que idiota Sigue el modo Sigue el modo Richter Perdonen mis chicos Se me olvida Que sigue el modo Richter El modo Richter Lo van a pedir Y voy a jugar El modo Richter Es cierto El modo Richter Me lo voy a pasar Super rápido En 2-3 episodios Ya está acabada La serie Quito 500 580 Estoy metiendo Guantazos Como para matar Perros También la velocidad Del daño O del asesinato De un monstruo Incrementará también La posibilidad De un drop De enemigos Es una gran pregunta No lo puedo pasar Todavía ¿Verdad? Oh Ya está ¿Qué? What the fuck ¿Me estaba cerrado El área esta? What the fuck A ver Déjenme ver algo Rapidito Vuelvo a dejar el episodio Por aquí chicos Ya casi me voy Hacia arriba Hay algo Miren Hay un cuarto Hacia arriba Que no investigue Quiero ir para allá Que creo que El total Creo que es un Conecte Si es de aquí Creo que es una conexión Con otro mapa Pero vamos a ver A ver ¿Hacia dónde nos lleva? Ah Ya ves Mira lo que se me olvidaba La Alucard Male La mejor armadura Del juego al parecer Incluso comparada Con la Dark Male La Dark Male Es una buena armadura Pero mira Ya tengo toda la armadura De Alucard Me faltaría ponerme Nada más El Estaría perfecto Que si pudieras Poner el Por ejemplo La Twilight Clock Incrementará incluso El ataque del personaje Porque según tienes El conjunto perfecto O sea Como idea Para el creador del mod Estaría genial Que el Twilight Clock Le pusieran Le pusiera que Si tienes la Alucard Sword Alucard Male Y la Twilight Clock Incremente el ataque Un 20% Un 10% De Alucard O más de Un 20% Un 10% En todas sus habilidades extra Eso estaría muy bien Pero bueno Es solamente Mi opinión Y mi idea A ver Voy a ir hacia Voy a grabar chicos Voy a grabar El episodio anterior El episodio siguiente Yo creo que le reviento El culo Al Al Concha Su madre A que Estoy yendo Por el lado equivocado A veces Soy inmune A ciertos ataques Es como la Blocking Male La Alucard Sword Es la Digo perdón La Alucard Male Es como la Blocking Male Está basada en la Blocking Male Simplemente con un Dibujado diferente Válgame 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 Eso es muy bonito Y muy interesante Me gustó mucho Pero bueno chicos Voy a dejar de empezar Y ya saben Si les gustó el video Apoyarme con un rico Y suplento like Suscríbete a mi canal Suscríbete Dale click a la campana Para que te lleguen Notificaciones Cuando hay directo Sígueme en Twitch Ahorita todos los días Sígueme en redes Seguen en Facebook Como en Twitter En la descripción En directo Chicos Y nada más Les salgo en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video Chicos Muchas gracias a los miembros Del canal Que son los siguientes Nos vemos mañana Hasta pronto Chau Chau